Ahora lo estoy pagando, el árbol traicionado El amor que me grabas con una locura, estúpida fue Y ya fue una aventura, tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero y lento A pedirte perdón Que yo hoy día te pido, te lluevo, te digo Que regreses conmigo, que no te olvidamos Que te traigan el color que murió de ganas Por los bebés de abrazar Que la noche despierto gritarme a tu nombre Y me muero de celo al pensar que otro hombre Quedarás entregando tus besos en tu cuerpo Yo no quiero ni pensar Y ya fue una aventura, tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero y lento A pedirte perdón Que yo hoy día te pido, te lluevo, te lluevo, te lluevo Yo no quiero ni pensar Que yo hoy día te lluevo, 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 te ll ¡Dios! ¡Vamos, Kun! Quisiste engañarme como engañar a un niño Y todo tu cariño fue tan falso y nada más Y llega el tiempo, el tiempo me reflexione Yo sé que arrepentiré, yo sé que llorarás Y llega el tiempo, el tiempo me reflexione Yo sé que arrepentiré, yo sé que arrepentiré Yo sé que llorarás